Bien, pues no sé si me olvidaré algo, creo que no me olvido nada, porque quería presentar en un momento. Aquí tenemos, esto sí, los podemos llamar hermanos de agua, sí, ya sé lo que se me estaba pasando en las representaciones que tenemos de hidraulis o de órganos neumáticos, es decir, accionados por azules, que también nos hubo, similares, en el medio centenar, es caso que está sobrevivido, en aquellas, no en todas, si no está representado el organista o no se le ve, pero en todas en las que se le ve, se ve al organista, de espaldas o como sea, sus dos manos están a la vez sobre el teclado. Esta es la observación con la que cierra el libro, su libro Perrot, escrito hace 50 años, el mejor libro que se ha escrito sobre estos temas, órganos de la antigüedad, y del mismo modo que cuando se representan alpas en Egipto y en la soberanía antigua, normalmente están las dos manos sobre las cuerdas, siempre, o casi siempre, y los dedos claramente separados. Esto que son representaciones psicólicas, pues algo, algo tiene que significar.